¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Dentro de las corporaciones y grandes empresas, se ha observado que muchos empleados se centran en complacer a sus superiores, en buscar promociones y comprender lo que está sucediendo en la oficina. Muy a menudo, las personas analizan sus propios trabajos, su mando y sus propias áreas funcionales, permanecen en línea, leen informes de lo que está sucediendo en la organización y pueden desconectarse de lo que realmente está sucediendo afuera. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque no es el camino a la grandeza, Estilócratas. Hoy les daremos un consejo vital para su emprendimiento profesional. Quédense para que sepan de qué se trata. Sal de tu oficina. Pasa tiempo con las personas de tu empresa que trabajan en partes de la organización fuera de su área funcional y de responsabilidad y donde la verdadera información se encuentra con el camino, en las fábricas o almacenes o centros de llamados, o centros de operaciones o centros de ventas, o grupos logísticos, centros de datos, centros de innovación. Escucha, observa, haz preguntas y busca oportunidades para llevar lo que has aprendido a tu trabajo para mejorar en lo que estás haciendo tú. Al comienzo de la carrera de Robin Moriarty, trabajó en una gran empresa de telecomunicaciones. Estaba en la organización de finanzas y era responsable de pronosticar los gastos operativos. Una parte de la compañía donde se hace suposiciones sobre los impulsores clave del negocio y lo usan para proyectar costos futuros. Trabajo que se vinculó al grupo de pronósticos de ingresos y la información se usó para la planificación estratégica, presentaciones de analistas de la industria y casos de negocios para nuevas inversiones. Pero mira, hay que aprender a diferenciar al resolver un problema real. Un día, el equipo estaba lidiando con una suposición particular. ¿Cuántas llamadas de servicio podía hacer un técnico en un día? La diferencia entre pronosticar que un técnico podría hacer cuatro llamadas de servicio por día versus cinco, literalmente cambió los números en miles de millones de dólares. Los miembros del equipo se sentaron detrás de sus computadoras y jugueteaban con los números, adivinando hasta que Robin planteó el por qué no pasar un día con un técnico y lo descubrió, descubrió la solución del problema. Fueron buenas ideas, dice él. Llamé a alguien en el grupo de operaciones y les dije que quería pasar un día con un técnico, siguiéndolo para ver qué hacen y en última instancia para comprender cuántas llamadas de servicio realmente podrían hacer en un día. Fue una excelente idea que llevó a Robin a ser promovida. Amigos, si este video les está gustando, compártanlo con sus amigos, por favor. No se olviden suscribirse y activar la campanita. Hay que tener conocimientos reales. La emparejaron con un técnico increíble. Descubrió que ser técnico no es tan fácil como habían supuesto en sus hojas de cálculo financieras. La gente no siempre estaba en casa, no siempre tenía el equipo adecuado en el camión para solucionar los problemas, el tráfico era horrible y había una gran cantidad de otros problemas que nunca habrían ocurrido. Si no hubiera caminado en los zapatos de este hombre por un día, no hubiera aprendido mucho sobre el negocio, los clientes, la compañía y el impacto de las decisiones de la sede en el campo. Y aunque se habló sobre las herramientas que necesitaba para hacer 5 o 6 llamadas de servicio, aprendió que la respuesta real en ese momento era nada más 4 por día. Miren, conocer el trabajo de los demás no solo mejoró los supuestos de los modelos financieros, sino que también derribó las barreras internas de las sedes y el campo que existe en la mayoría de las organizaciones. Abre el diálogo sobre las habilidades, herramientas y recursos que los diferentes grupos necesitaban para mejorar la productividad y la eficiencia. Implementa esta práctica de una forma u otra en cada trabajo y en todas las empresas con las que trabajes. Nunca falla el aportar valor a tu persona, tu equipo y organización. Entonces, estilócrata, si quieres ser excelente en tu trabajo, pasa el tiempo caminando en los zapatos de tus compañeros en diferentes áreas de tu empresa o ámbito. Esto es para descubrir cómo funciona realmente tu organización. Ve al centro de llamadas y escúchalas. Ve al almacén y ayuda a alguien a empacar cajas para el envío. Llega a una fábrica y comprende las métricas de producción. Sigue a un vendedor para escuchar los comentarios de los clientes. Escucha, observa, haz preguntas y busca oportunidades para llevar lo que has aprendido a tu trabajo para mejorar lo que estás haciendo. Sin más, pues esto fue todo. Gracias y hasta la próxima. Síguenos en Instagram y Facebook para más contenido.